Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren 72 0S Bruce McLaren y es un show car para el salón del automóvil de Dubai de 2017 y bueno, con motivo del salón del automóvil de Dubai que ya se celebró porque fue hasta el 18 de noviembre, McLaren sorprendió con una versión especial que puso en ese evento y está desarrollada sobre el 72 0S e incluye detalles específicos muy apreciados para el mercado árabe bueno, se trata de un ejemplar único del 72 0S diseñado por el departamento de personalización MSO McLaren Special Operations obviamente del fabricante británico destinado para el salón internacional del automóvil de Dubai que ya se celebró porque terminó el 18 de noviembre con esta unidad, la marca inglesa apuesta por el mercado en un claro intento por afianzar su presencia y demostrar su fortaleza y posibilidades de cara a futuros inversores esta unidad incluye una pintura zeniflag con un acabado zenitado así como unas llantas de relación de color dorado un protector térmico para el motor fabricado en oro de 24 kilates y detalles para el interior que se complementan con el exterior una placa identificada, o sea, una placa identificativa con la leyenda 1 de 1 ya nos remarca que estamos ante un ejemplar de exposición que se contempla con un alerón específico situado en la parte trasera y con una frase el fundador de la marca, el fundador de la automotriz inglesa Life is measured in activement, not in years alone y eso en inglés significa la vida se mide en logros no solo en años y está pintada sobre la superficie superior del alerón en letras árabes y que simbolizan el skyline de la ciudad de Dubai otros componentes que complementan el automóvil son tan especiales son varios packs de fibra de carbono repartidos por el frontal entradas de aire para golpes posterior y techo con el interior destaca una combinación de tejido alcántara negro y cuero, así como remates en fibra de carbono como por ejemplo, bueno, los paneles del umbral de la puerta otros detalles específicos son la leva de cambio en oro en color oro para personalizar esta unidad se emplearon más de 120 horas añadidas al proceso de producción convencional para fabricar el vehículo, el auto en serie solo el alerón trasero supuso 30 horas de trabajo dado que se quería reflejar con gran realismo el skyline de la ciudad de Dubai y crear un gran impacto visual en cuanto al bloque, en cuanto al motor bueno, no recibe modificaciones porque es un bloque 4.0 V8 biturbo de 710 caballos de fuerza y es capaz de acelerar de 0 a 200 kilómetros por hora en tan solo 7,8 segundos si tiene una velocidad máxima de 341 kilómetros por hora bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me voy a despedir adiós camifuera, chao